Desde la época prehispánica, lo que hoy conocemos como República de Honduras ha sido y es un área de confluencias culturales. Es decir, en ella encontramos grupos humanos portadores de culturas muy diferentes, que conservan en diversas intensidades sus rasgos más genuinos o han desarrollado originales síntesis, producto de sus interacciones ambientales, sociales y económicas con el contexto. Para el caso, los Chortís y los Lencas se definen como pertenecientes a los grupos de ascendencia mesoamericana. Los Pech, Tahuacas y Miskitos cuentan con otros rasgos culturales que los caracterizan como grupos afines con elementos culturales procedentes de América del Sur. A los Tolupanes usualmente se les deja como un grupo intermedio o de lo que otros llaman grupos circuncaribes. Los Garífunas, grupo humano de historia relativamente reciente, llegan a Honduras procedentes de la isla de San Vicente y los habitantes de las islas de la Bahía tienen un fuerte componente de elementos anglo-antillanos. Estos grupos humanos, en mayor o menor medida, han compartido una historia común con el componente mayoritario de población mestiza y otros grupos minoritarios como árabes, chinos, judíos, procedentes del extranjero, pero que han hecho de este territorio una patria compartida. En el video de hoy hablaremos de esa Honduras diversa, de regiones socioculturales y la importancia de la interculturalidad para poder seguir avanzando como sociedad. Yo soy Siris, esto es Colectivo Re y comenzamos. La noción de región es de las más confusas, complejas y ambiguas que maneja la geografía humana, como lo demuestra la multiplicidad de calificativos que suelen acompañarla. Por ejemplo, región natural, región económica, región sociocultural, región histórica, región urbana, etc. Lo que aquí nos interesa es la llamada región sociocultural, es decir, la expresión espacial de un proceso histórico particular que ha determinado que la población del área esté organizada en un sistema de relaciones sociales que la sitúan en el contexto de la sociedad global en términos de relaciones características particulares con el todo y con las demás regiones. El criterio básico de lo regional culturalmente entendido debe ser que la naturaleza de las relaciones sociales dentro de una región permita que la región en su conjunto se relacione y se estructure dentro del contexto global en forma unitaria y diferencial. Una región sociocultural no se reduce a su dimensión ecológica, demográfica, económica o política, sino que también aparece revestida de un exuberante ropaje simbólico que se ha ido confeccionando pieza por pieza en el curso del tiempo y es por esta razón que su área carece, por lo general, de límites precisos y no coincide necesariamente con las delimitaciones político-administrativas a las que estamos acostumbrados. En todo caso, sus límites son como franjas de transición, donde lo regional se va diluyendo gradualmente. Se manejan aquí fenómenos sociales complejos y dinámicos para los que no es dable esperar una expresión territorial exactamente delimitada. Sin embargo, tal circunstancia de ninguna manera es un impedimento para realizar propuestas e investigaciones. Siri, me estás perdiendo. Sí, ya sé, ténganme paciencia. No todo se puede explicar tan facilito. Esa introducción era importante para dejar en claro algunos conceptos. Y ahora sí, lleguemos al punto. En su libro La Cigualepa, el antropólogo Mario Ardón nos propone una delimitación geográfica de regiones socioculturales en Honduras, dividiendo el país en seis regiones. Región de mestizaje biológico y cultural, con predominancia de elementos de ascendencia hispánica. Esta región puede ser dividida en tres subáreas, centro, occidental y sur. Región mixta, habitada por campesinos de tradición lenca, comprendiendo además un callejón central de asentamientos ladinos, que históricamente obligaron a los indígenas a replegarse hacia zonas más alejadas. Región con predominancia de elementos indígenas de ascendencia suramericana Caribe Chipcha. Aquí también se registran aportes como producto de naufragios de los barcos que transportaban esclavos procedentes de África y cuyos sobrevivientes se refugiaban en tierra firme. Región en formación. Es un área en donde desde épocas relativamente recientes se están realizando migraciones inducidas y no inducidas, procedentes de las regiones 1 y 2 y de fuera del territorio hondureño. Regiones con predominancia de elementos afroamericanos. En ella radica la mayor parte de la población garífuna, con una cultura que posee elementos de origen suramericano, conformados en las Antillas Menores y con aportes procedentes de negros del África a través de su proceso histórico. Este grupo étnico también comparte elementos hispánicos y de otras culturas. Región con predominancia de elementos anglo-antillanos. Está constituida por una serie de tradiciones compartidas por pobladores de ascendencia afroamericana e inglesa que habitan principalmente en las islas de la Bahía. Para tratar de caracterizar cada una de las regiones es preciso tener en cuenta el contexto socioeconómico y las interrelaciones entre los diferentes grupos humanos que habitan en ellos, así como los condicionamientos del ecosistema, que ha permitido y permite a los habitantes de cada región crear sus patrones culturales de acuerdo a la disponibilidad de recursos para la satisfacción de sus necesidades biológicas y culturales. Al pretender delimitar estas regiones es conveniente tener en cuenta que, si las fronteras no están bien demarcadas, pueden existir zonas de cultura mixta o de características mezcladas que conviertan en gradual la transición de una u otra y aún dentro de cada región podemos encontrar reductos poblacionales que comparten particularidades culturales diferenciadas. Va, pues ahí sí ya medio entendí, pero ¿por qué debería interesarme la existencia de estas regiones? Ah, bueno, dentro de todo lo descrito anteriormente podemos notar una sorprendente riqueza de conocimientos, experiencias y prácticas indígenas y no indígenas, rurales y urbanas que tienen lugar dentro de eso que llamamos cultura hondureña o culturas hondureñas y que todavía estamos a tiempo de rescatar e incorporar a nuestros procesos educativos de gestión y de comunicación como un excelente fundamento para generar transformaciones concretas, fundamentadas a partir de lo que conocemos y comprendemos. Son extraordinarias las potencialidades que tiene partir de lo propio como una estrategia segura para lograr la participación de las comunidades en procesos auténticos de desarrollo, buscando una gestión adecuada de los recursos en su sentido más amplio, de los conocimientos y de las oportunidades reales de usarlos en el marco de los derechos culturales, sin negar, claro, la apertura para utilizar los aportes y oportunidades provenientes del exterior. En pocas palabras, esta propuesta de regiones socioculturales nos invita a ver a Honduras desde un diálogo de saberes y desde la interculturalidad, aprovechando esa característica para aplicarla a nuestros proyectos, investigaciones, planes de trabajo, de manejo, educación, salud, etc. El concepto de la interculturalidad parte de la base de que todas las culturas son iguales de válidas y en un proceso de entendimiento mutuo se realiza un acercamiento al otro que al mismo tiempo implica un enfrentamiento con la propia cultura. Los sistemas sociales de hoy en día se caracterizan cada vez más por la presencia de diferentes identidades culturales. La historia está llena de ejemplos con encuentros constructivos y destructivos entre diferentes culturas, por lo que la habilidad de tratar a lo ajeno o extraño de una forma positiva será una técnica importante de adquirir. Se trata de experimentar a lo extraño como algo que no amenaza, sino como un elemento que enriquece la vida. La reflexión conjunta y participativa sobre el tema de la interculturalidad nos puede llevar a nivel individual y colectivo a reconocer y reconocernos como ciudadanos ligados a una cultura mundial sin que por ello se tenga que renunciar a ser parte de culturas propias o específicas. Para ser operativa y vivenciada una actitud intercultural es necesario desarrollar y asumir una capacidad individual y colectiva de autocrítica que nos permita articular sin desventajas un verdadero diálogo de saberes fundamentado a partir de la escucha respetuosa y mutua de los distintos actores y grupos humanos. Y como para qué me sirve esa interculturalidad a mí, llevo toda la existencia quejándome y discutiendo con todo por todos. Y mírame, soy una campeona. Se nota. Hasta donde creo, todos aquí estamos de acuerdo en que nos gustaría una sociedad más democrática y con oportunidades para todos. Pues bueno, en la interculturalidad se reconoce la ciudadanía y el derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos. Y ojo, no solo me refiero únicamente a los pueblos indígenas, me refiero a todos nosotros. Recuerden lo de las regiones. Esto implica el respeto y la valoración de la diversidad cultural, así como el rechazo a la imposición de una cultura hegemónica y la marginación de las culturas consideradas como minoritarias. Se entiende que las culturas son fenómenos dinámicos y se busca promover la comunicación horizontal, donde todas las voces y perspectivas sean escuchadas y respetadas. Con esta diversidad estamos enriqueciendo la vida de las futuras generaciones, pues sumamos un valioso cúmulo de conocimientos, prácticas, percepciones, símbolos y demás elementos culturales con que la humanidad ha contado para solventar los problemas en un mundo cada vez más complejo. El fortalecimiento de las capacidades interculturales de una nación es viable siempre y cuando se asuma desde la búsqueda de una comprensión adecuada de las realidades como punto de partida para el aprendizaje, el aprovechamiento, desarrollo y socialización más amplia de sus beneficios, por lo que necesitamos educarnos y ejercitarnos en esfuerzos de contextualización bajo un pensamiento y acción de vinculación, que se abra hacia una mejor comprensión del contexto de nuestra propia realidad y de otros contextos, ya sean locales, nacionales y globales. Asumir esta visión implica el vivir y convivir con comprensión y solidaridad hacia los demás, lo que posibilita luchar contra el odio, la exclusión y la violencia. Y así como estamos en Honduras, vaya que nos vendría bien buscar alternativas para lograr la paz. Gente linda, muchas gracias por ver nuestro video. El tema de la interculturalidad será algo que trataremos en otros espacios y queríamos dejar este video lo más conciso posible para que nos sirva y les sirva de base. Toda la información que utilizamos en ese guión la tomamos del libro. La Cigualepa, Estudios sobre Cultura Popular Tradicional Aplicada de Mario Ardón Mejía ¿Recuerdan cuando en la escuela o el colegio les pedían exponer sobre comida tradicional, costumbres, grupos indígenas, folclore? Pues bueno, este libro está muy recomendado si quieren profundizar en estos temas. El antropólogo Ardón hace una excelente recopilación y estamos muy felices de tener una copia en físico. ¡Se lo recomendamos! ¡Comprenlo! ¡Apoyemos a los investigadores hondureños! En la caja de descripción también les vamos a dejar otros artículos que tomamos de referencia para que sigan aprendiendo. Muchas gracias a todas las personas que se suscriben, comentan, le dan me gusta al video y nos siguen en otras redes sociales. En serio que nos apoyan un montón. De mi parte es todo, yo soy Siris, esto es Colectivo Re y les mando besotes interculturales porque no puede ser de otra forma. ¡Nos vemos en la siguiente ocasión! ¡Adiós!